Evangelio del miércoles 3 de julio Hola a todos, bienvenidos a un momento con Jesús. Hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol y la iglesia en el Evangelio nos encontramos con el mismo Tomás quien duda de la resurrección del Señor. Veremos como esta historia de este santo nos enseña sobre la fe y también sobre la bendición de creer sin ver. Para continuar con nuestra meditación te exhorto a darle me gusta y también a compartirla con los demás en tus redes sociales así nos ayudas para que el Evangelio llegue a más personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento de reflexión y de encuentro íntimo contigo. Te pedimos que abras nuestros corazones También te pedimos que abras nuestras mentes para poder entender las lecciones que nos quieres enseñar a través del Evangelio de hoy. Ayúdanos Señor a creer en Ti a acrecentar nuestra fe Incluso cuando no podamos ver con nuestros ojos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén El Evangelio de hoy es de San Juan capítulo 20 versículos del 24 al 29 Tomás, uno de los doce de sobrenombre El Mellizo no estaba con ellos cuando llegó Jesús Los otros discípulos le dijeron Hemos visto al Señor Él les respondió Si no veo la marca de los clavos en sus manos Si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado no lo creeré Ocho días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás Entonces apareció Jesús Estando cerradas las puertas se puso en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Luego dijo a Tomás Trae aquí tu dedo Aquí están mis manos Acerca tu mano Métela en mi costado En adelante no seas incrédulo sino hombre de fe Tomás respondió Señor mío y Dios mío Jesús le dijo Ahora crees porque me has visto Felices los que creen sin haber visto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este pasaje del Evangelio es particularmente significativo porque aborda la duda y también la fe en la resurrección de Jesús Nos encontramos a Tomás uno de los doce que no estaba con los demás discípulos cuando Jesús se les apareció por primera vez después de la resurrección y cuando los otros discípulos le dicen hemos visto al Señor Pues Tomás respondió con escepticismo y mucha duda diciendo Si no veo la marca de los clavos en sus manos y si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado no lo creeré y esta respuesta de Tomás refleja una actitud de duda y de necesidad de pruebas físicas para creer en la resurrección de Cristo Nos cuenta San Juan que ocho días más tarde los discípulos estaban reunidos nuevamente y esta vez Tomás estaba con ellos Jesús se les aparece de nuevo y a pesar de que las puertas estaban cerradas y se puso en medio de ellos y les dice La paz esté con ustedes y es que la presencia de Jesús trae paz incluso en esas situaciones en esos momentos de incertidumbre de duda y de temor Luego Jesús se dirigió directamente a Tomás y le dice Trae aquí tu dedo aquí están mis manos acerca tu mano métela en mi costado y en adelante no seas incrédulo sino un hombre de fe Jesús no rechazó a Tomás por su duda sino que le ofreció la evidencia que él estaba necesitando Y este acto de Jesús muestra su comprensión y también su compasión hacia nuestras debilidades y nuestras dudas Y Tomás al ver y tocar las heridas de Jesús exclamó Señor mío y Dios mío Este reconocimiento de la divinidad de Jesús es una de las declaraciones más claras de fe en el Evangelio La duda de Tomás se transformó en una fe profunda en una fe personal Y Jesús les respondió Ahora crees porque me has visto Felices los que creen sin haber visto Y con estas palabras Jesús bendice a todos aquellos que a lo largo de los siglos hemos creído en él sin haber tenido la oportunidad de verlo físicamente Y esta bienaventuranza nos incluye a todos nosotros y a la vez nos invita a tener una fe firme basada en la confianza en esas palabras y en esas promesas de Jesús Este pasaje del Evangelio nos enseña que la duda puede ser un camino hacia una fe más profunda si buscamos sinceramente la verdad Jesús no rechaza nuestras dudas sino que nos invita a acercarnos a él y a encontrar en él la paz y la fe que nos hace falta esa paz y esa fe que solo encontramos cuando estamos en su presencia La bendición de creer sin ver nos recuerda que nuestra fe es valiosa y que Jesús está con nosotros incluso cuando no lo podemos ver Oremos para que nuestra fe no vacile Oremos para que sigamos creyendo en Jesús sin necesidad de verlo y de tocarlo Oremos para que sigamos creyendo en que verdaderamente Jesús está resucitado y está con nosotros Señor Jesús Señor Jesús te damos gracias por tu comprensión y también por tu paciencia con nuestras dudas ayúdanos Señor a fortalecer nuestra fe y a confiar más en ti aun cuando no podamos verte con nuestros ojos que podamos decir con convicción Señor mío y Dios mío y vivir así nuestras vidas como testimonios de tu resurrección bendice Señor a todos aquellos que creen sin haber visto y llénanos de tu paz esa que sobrepasa todo entendimiento esa paz que el mundo no conoce esa paz que solo viene de ti y que solo tú sabes dar Señor Amén muchas gracias por acompañarme en este momento con Jesús de este día exhortarte nuevamente a compartir esta reflexión así nos ayudas a llegar a más personas nuestra misión es dar a conocer al Jesús de siempre y es sencillo poder ayudarnos solamente tienes que darle me gusta dejarnos tus comentarios y compartir en tus redes sociales espero que Dios te conceda un día lleno de su paz un día lleno de su presencia un día lleno de su amor y de su misericordia nos vemos en el próximo momento con Jesús bendiciones y y y y y y y y